la no le hizo que iba no le hizo que iba le estaba cerrando le estaba abriendo le va a cortar no le quiere hacer parar el otro adelante no le abrió un paso ah no se esta escapando se esta escapando si fue el le quería hacer el rey aguantado cachito mira le esta tiroteando si se bajó aguantado aguantado cachito esta la moto ahi aguantado igual no puede abrir fuego asi por lo no 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 si corto abrile la puerta a 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 una a a a a todas